¡Vamos! 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 Empiezo yo aquí a gastar todo mi saliva Tu sabes que esto lo hago enseguida Para que veas que yo comento simplemente Si un terremoto tengo un zapato roto Para un artista odita se te dicen La tu saba y yo le meto Tirando rimas obviamente no falta el respeto Demora, la tuya ya se ha pasado, porque la verdad es las cosas, lo tuyo está jubilado, ¿entendiste? Ya tú sabes que eres paca, sigo tirando rimas, con esto nunca se mata Rital es puro, con bien y te trata, porque yo simplemente brillo como un diamante Y creí como una cuaca, ¿entendiste? Sigo tirando rimas, con esto es evidente que todo esto simplemente ha sido una estopa Mis rimas son originales, que tu marita es capaz, ¿entendiste? Es como yo le meto, sigo tirando rimas, en esto yo no soy cierto No pa creas que en verdad yo se siente moda, no sabes nada, es tu tanta la escandida para que se joda Bien, bien has terminado, yo se que vivo esto, simplemente lo he matado, no creo que me gane Así que por favor no mames, no hay una lucha para que te veas que ciencias que jamás Tiempo, cambio, dale Que me venga ya hablando de moda que es su estilo, con solo velos también ya me viene mi incomoda Vea esa camisa que va a separar, sinceramente paz, no te conmigo no se compara No me venga ya diciendo de la tenis No está viendo pana que no tiene plata ni pa' vestir Y juega de rapero, ceñando Sinceramente en su palabreo me lo ven y yo follando Y habla de mis gafas, de que no soy cara Déjame decirte que con esta te mantengo toda una semana Pero no, 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 sigo insoporto avanzando Con este novato que nos vengo estallando Hablamos de moda, es la temática del día Para que vean este maje que sigue siendo una porquería Dice que canta, pero la verdad no he visto nada Con ese pantalón roto, no sé si de verdad canta Vengo y sigo insoporto avanzando Te digo amigo, que la verdad sinceramente No quiero soltear contigo, porque verte la cara Me da asco, no tiene ni plata para prender Dice que bañazo, mira, sabes muy bien Que no vas a comer bien, te vuelvo a ver Y no te veo ni siquiera feliz, es que tu moda De verdad, te lo me incomoda Es que la verdad tú ya pasaste, estás fuera de esto Sinceramente te lo digo, no es por pretexto Pero me da asco cuando suelo contestarte esto ¡Tiempo! Un aplauso por favor Más fuerte que el fijo, Sabri Vengo a humillar, yo vengo a aplastarte No está viendo pana, que usted es un cobarde Le habiendo ella jugando, ¿de qué me va a aniquilar? No está viendo pana, que usted es un vulgar Me hace muy bien en el espejo Lo peor a por el espejo, maldito pendejo Ok, si yo rapiendo y tirando rima Con esto simplemente le meto Él es tan ignorante porque no sabe hablar de cuarteto ¿Se entendiste? Viste que mi rasco existe Que yo lo mato Yo sigo tirando rima y le voy a enseñar Que a rapiar a un novato Sí, hablo de cuarteto Porque fue muy gusto Fue un gusto Por llamar a tu novia en el cuarto Y no es por pretexto, lo siento Pero es que ella misma gritaba Cuando yo se la metí hasta adentro Ok, si yo rapiendo rima De que yo cogeto Me muestro que simplemente soy inmigreto Ya tú sabes Si siento muy yo con tu esclavo solamente Imagínate a su madre con tu esclavo a todos los dientes No es de que hablamos de los dientes Si usted sigue siendo el mismo indigente Si fueras un poco inteligente Te dieras vuelta, te revieras Y te fueras de esto Ok, si yo rapiendo y tirando rima Pa' que vea que soy una niña punta No sabía que la patrita no se estaba en contra Sigo rapeando y tirando Que es un vomita Fue tan juro que te juro Que a este bien y no limita Si usted simplemente aquí ni siquiera la aplica ¿Cómo llego aquí para poder improvisar? Si usted es la vergüenza nacional del rap Si es que sigo rapeando aquí La cosa no es un problema Me agacho porque me da vergüenza ajena Sigo tirando rima Aquí la cosa simplemente suena No sabe nada Si te olvido de este problema He venido al parque Morazán Para tirarte mucho más duro que Tarzán Mientras usted se va a salir llorando Cuando vea que Willy Elias Usted está destrozando Ok, si yo tirando rima Y esto vengo en la ocasión Debería de callarte Oye, aborto de mono Porque cada vez que te veo Chequea lo que ocasiona Te digo tirando de rima Con un sistema y te veo Y te veo en el culo Oye, aborto de mono No sé qué está aquí siendo Si usted parece más feo que Guasimodo Mira todo jodobado Y me está dando de rima 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 Ok, ok, ok Sigo tirando rima Aquí ya es evidente Debería de aprender a rima Después de ir ahí Y lavarte los dientes Sigo tirando rima constantemente Para que vea que yo Yo lo hago constantemente Lo haces constantemente Pero no cambia el ambiente Si es un homosexual Ya lo ha dicho toda la gente Entonces no me vengas diciendo Que me sabe los dientes Me conmé que vaya vuelta Y me vete controlado Con el frente Y me está evidente Tiempo Un aplauso por favor Entonces deciden 3, 2, 1 Se la lleva Bárbaro Un aplauso por favor